Dice, venga, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa, nuestro público nos va a responder cuando levanten la mano y el acordeón empiece a tocar, porque eso lo hacemos en México y también en Estados Unidos queremos hacerlo, venga, ¿por qué no? Dice, ¡es ahorita! Dice, venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, venga, a ver, a ver. Dice, venga, a ver, 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 a Y el chico no se ha llamado el mahamor sonido de la pared. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Margarita, linda, ven Jean? Así es. ¡Vámonos! 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 Esa posesina es mucha vena ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos a ir, Chico! ¡Vamos a ir, Chico! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!